buenos días a todos qué tal les saludan a Lucía Analu como ustedes me dicen hoy estamos haciendo el live de algo que ustedes me solicitaron mucho la semana pasada y es que querían conocer a nuestro pichón de guacamaya militar para darles un detallito no sé si ustedes se recuerdan la primera fotografía que montamos de la guacamaya pero se podía ver casi sin plumas sólo su cabeza y miren el avance un ejemplo esta es una semana después y vean cómo va desarrollando la cantidad de plumas ellas nacen completamente en desplumadas y conforme va pasando el tiempo pues se les va desarrollando entonces aquí pueden observarla de cerquita y ahorita está en una incubadora para contarles un poco las guacamayas son monógamas son ovíparas y ellas normalmente por ser tan territoriales y muy buenos padres lo que hacen es que cuando anidan las anidan en lugares como muy oscuros muy privados para poder proteger a las crías entonces esta guacamaya un ejemplo está en una incubadora porque su reproducción es muy complicada y aquí se está desarrollando a ella todavía no le puede dar el sol verdad porque es como tratar de hacer el proceso natural y hasta que pues esté un poco más desarrollada pues que ya empiece a recibir sol pero lo que se está tratando es de cuidarla no más que se pueda para que se pueda desarrollar bien esta ave si se dan cuenta el pico esto es bien importante y tal vez en el vídeo de la semana pasada lo mencionaron y es que este pico está hecho justo para destruir semillas para las guacamayas tienen una dieta a base de frutas algunas verduras y muy rica en semillas entonces este pico justo sirve para poderlas destruir de forma mucho más fácil la guacamaya militar un ejemplo es más pequeña que la verde pero es muy difícil distinguirlas igual cuando me preguntan cuál es el sexo de la guacamaya el sexo sólo se puede distinguir por medio de una laparoscopía o por medio de genética entonces un ejemplo ahorita este pichón no sabemos qué qué sexo es adicional a eso un ejemplo este esta ave es bien importante que la estemos observando porque está en grave peligro de extinción lastimosamente justo por él el tema de que nos estamos acabando el hábitat y el tráfico ilegal que mucha gente acostumbraba a tener estos animales en cautiverio pues se nos están acabando y realmente que haya nacido esta ave aquí en el zoológico para nosotros es un avance súper grande aún no tiene nombre para contarles tiene apenas bueno el viernes tenía 16 días ahorita tiene 20 más o menos 16 17 18 sí cada 20 días en casi y pues aquí pueden observar que crecen rapidísimo el tamaño es bastante grande que voy a hacer la comparación de mi mano un ejemplo para que vean ya el tamaño que va generando esta guacamaya ellos para contarles no hablan verdad lo que tienen las guacamayas y los loros es que ellos asocian sonidos y pueden replicarlos entonces es para corregir esa parte de que hablan sino más bien es que asocian los sonidos que escuchan cuando tienen hambre vocalizan muy muy fuerte la verdad a veces cuando hemos estado en los lives de hipopótamos o suricatas y todo escuchan unos gritos bastante penetrantes y son las guacamayas ahorita erica para comentarte ella está tomando fórmula verdad en lo que empieza a consumir en sólidos y en este momento está justo en el área del hospital su mamá está en área apartada porque para asegurarnos la la crianza y que pudiera sobrevivir pues los veterinarios decidieron en criarla de forma manual desde que el momento de en que eclosionó el huevo entonces aquí pueden verla aquí si se dan cuenta les le hace falta bastantes plumitas que crecer esto un ejemplo yo no lo había visto de la última vez que le tomé fotografías ya se ha desarrollado bastante bien si se me dan cuenta y buscan la foto antigua que les les coloqué el el miércoles fue no fue el viernes en su cabecita estaba casi sin pelo y miren el detalle de los ojos de este de esta ave que hermoso pues que el tiempo en que va a estar ya en con las demás guacamayas lo definen los doctores aquí va conforme se va desarrollando conforme va creciendo ahorita se nos bajó del canasto donde estaba porque justo ahorita está entrando al baño aquí pueden ver su plumaje qué alegre carmencita que ya llegaste aquí pueden ver las plumas lo que les había contado es con las plumas es tienen una capa impermeabilizante esto que significa que tiene que hacer una lluvia como muy intensa o tener mucho tiempo bajo la lluvia para que el color de las plumas pues pueda desvanecerse y verse de color negro en ellas pues tienen una protección interesantísima y el color verde también les ayuda al camuflaje y para poderse esconder entre los árboles y y las plantas igual a ustedes de verdad feliz inicio de semana esperemos que que les vaya bastante bastante bien cuídense mucho ahorita estamos en una época crítica vamos a tratar la de regresar a donde la teníamos en rodrigo para contarte las guacamayas son bastante longevas el promedio más o menos son 50 años pero han habido casos de que se han reportado que las guacamayas duran hasta 70 80 años así que son para el largo tiempo en sí claudia por el momento sólo una nació de la que tenemos justo acá que la ustedes la están viendo que no habíamos tenido la oportunidad de que interactuarán con ella todavía no sabemos si es macho o hembra en angie si logras regresar el vídeo cuando termine este live puedes ver la explicación de por qué es tan difícil sexarla y nació hace 20 días y se alimenta con fórmula especial para aves muchas gracias gabriel realmente esto nos enorgullece bastante el poder reproducir a esta a esta ave tan importante para el país para la región para américa pues mira por el momento aquí en guatemala en si hay programas no están tan fuertes como en otros países pero se están haciendo los primeros esfuerzos para el tema desde que las liberaciones y los programas de conservación pues se necesitan bastante fondos para que puedan ser exitosos y pues ahorita guatemala todavía tiene un área de oportunidad en esa en esa parte pues si te das cuenta mipsar en avanzan bastante rápido ella por lo menos va a estar aquí un mes más con los doctores y después ellos van a decidir en qué momento pues se une al resto del grupo ponen varios huevos ponen varios huevos normalmente pero es como bastante difícil que se desarrollen entonces es dependiendo digamos también el éxito de reproducción que se tenga con aves exacto lucrecia lo tienen adentro entonces justo era lo que decíamos que es por medio de vídeo la paroscopía o por medio de genética que podemos saber el sexo de estas aves saludos al salvador también en un gusto en que ustedes siempre estén pendientes de las transmisiones del del zoológico nosotros pues felices de que ustedes sepan en no sofía no nació enfermito y vamos a pedir ayuda para que nos la pasen para donde estaba aquí pueden ver ya sus intentos de mover sus alas de irse desarrollando y pues aquí van a ven esta pues miren con el tema de donar animales va dependiendo mucho el tipo de animal que sea para contarles en esto pues es por medio del CONAP y hay algunos animales que sí se pueden recibir aquí en el zoológico si ustedes están interesados pues pueden llamar al 24 6 3 0 4 6 3 extensión 108 que es el departamento técnico y ellos les van a decir cuál es el procedimiento normalmente con en animales que están en cites que están en peligro de extinción lo maneja el CONAP y el CONAP decide si los animales se vienen aquí al zoológico pueden ser reinsertados a su hábitat o los llevan a algún otro centro pues lo que te ayuda con el tema de la crianza en temas médicos un ejemplo es que vas garantizando la salud de del animal puedes ir monitoreando y adicional a eso pues que esta es una reproducción muy importante pues te va ayudando un ejemplo a la experiencia como criarlos y cómo se van desarrollando estos animales seguro lucrecia en con lo de la dieta con lo de la cocina un ejemplo estamos pendientes de hacerlo el único tema es de que lo tendríamos que hacer bastante temprano ellos empiezan a hacer dietas a las 6 de la mañana entonces tendríamos que que madrugar si a ustedes les interesaría pues conocer un poco más de la cocina y con el tema del hospital un ejemplo ahorita no hay nadie acá porque no hay ningún tratamiento preventivo en lo que le haya sucedido algún animal entonces un ejemplo puedo enseñar el hospital pero no hay ningún ejercicio ahorita activo que se esté haciendo aquí adentro vamos a que se quiere volver a bajar si se dan cuenta vamos a tratar de mantenerla aquí para que esté tranquila en esta incubadora un ejemplo ella tiene una temperatura en específico tiene sus cuidados la vienen a ver cada cierto tiempo sus cuidadores le dan alimento y pues los doctores también pues pueden venirla a ver para chequearle cómo va el desarrollo de sus plumas de sus patas y todo entonces este live tiene que ser pequeño por el mismo tiempo de que ella necesita estar ya con la puerta cerrada para poder generar calor entonces vamos a dejar ahí el live pero pues me da mucho gusto el tema de poderlos saludar de poderles platicar un poquito el del tiempo que que pasamos acá con ellas de poderles dar algunos tips algunos aprendizajes compartirles información sobre estos animales y pues siempre decirles que tengan la mejor de las semanas estamos muy contentos de la reacción que tuvo porque yo creo que estamos todos bastante conscientes de la importancia de esta ave y sobre todo pues de los cuidados que necesita así que muchas gracias por todo que tengan un feliz semana una feliz semana y vamos a seguir con los lives les tengo pendientes el de pepo y de puli verdad tenemos pendientes los de la cocina y tenemos ahí la parte de terra américa que yo sé que un sebas que es la persona que también nos ve siempre en los lives ha pedido de pisotes entonces lo tengo en mente no se me olvida y para terminar pues aquí estaba viendo vamos a ver si ustedes lo logran visualizar pero el desarrollo de las plumas miren aquí están las grandes y aquí ya le están desarrollando los colores aquí vienen las medias y en la parte de acá que es la parte de que todavía no tiene desarrollado ya empiezan a salir no sé si lo logran visualizar pero ya vienen con el color y así entonces seguramente si se las muestro la próxima semana va a tener mucho más plumas de en este espacio así que con eso termino la información y en un abrazo a todos y siempre gracias por sintonizarnos que tengan una feliz semana quédense en casa y nos seguimos platicando para estos lives que tanto nos gustan nosotros de compartirlos con ustedes y ustedes pues que disfruten con la familia así que buen provecho y se cuidan mucho chao